Cuento que descubren a un antiguo pariente del hombre en Sudáfrica. Se trata de fósiles que corresponden a una especie hasta ahora desconocida y que fue bautizada como Homo naledi. La criatura andaba erguida y presenta rasgos humanos, aunque mezclados con características más primitivas. En total se hallaron restos de unos 15 individuos, pero los científicos tienen que resolver aún varios misterios, entre ellos la edad de los huesos y la manera en que llegaron al sitio del hallazgo. Se encontraron en el interior de una remota cueva cuya entrada mide menos de 8 pulgadas.